Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente. En este vídeo quiero enseñarles cómo obtener la varita de fuego para poder utilizarla fuera de Hellraid, es decir, en Harran, tanto en Barrios Bajos como en Ciudad Vieja. Antes que nada comentarles que este glitch, según los reportes, decían que únicamente era posible en PC, pero yo quise intentarlo por mi cuenta y en Xbox también me sirvió, así que me imagino que en consolas también se puede. No lo intenté en PlayStation 4, así que si alguno de ustedes se anima a intentarlo y luego comentar si le resultó, sería de mucha ayuda para todos. También hay que tener en cuenta que este glitch únicamente funciona en los niveles más altos de dificultad, es decir, nivel difícil o pesadilla. Yo les recomiendo encarecidamente que vayan directamente por el pesadilla para no dejar cabos sueltos, así se aseguran de una vez. Y también sirve por si quieren hacerlo desde una nueva partida plus. Para los más nuevos, quiero comentarles que esto es posible únicamente si ya se pasaron todo Hellraid hasta ahora, incluyendo el contenido que se lanzó. Es decir, si ya superaron la primera vez el modo asalto, derrotaron al Minotauro, luego rescatan a Lucius, bien lo liberan de su prisión, a este hechicero, y luego obtienen la tercera travesía, vendría a ser cuando recuperamos el arco Justicia Corrupta. Una vez hayan completado todo eso, los devolverá a esta sala, bien, aquí donde está Lucius meditando. Lo que tienen que hacer es activar esta que dice The Darkness, eso sí, vayan al cofre, asegúrense de tener todos los ítems, armas, objetos, ya sean pociones, frascos, todo lo que necesiten, porque el modo pesadilla, ya saben que es el más difícil, está bastante duro, a menos que, bueno, algunos cuenten con armas modeadas y tal, pero en mi caso, yo lo pasé de manera, llamémosle, legal. Obviamente me costó mucho, tuve que intentarlo como 4 o 5 veces, me rompí el orto, pero bueno, eso no importa, lo importante es que pude conseguirlo. Entonces, bien, una vez hecho todo eso, ya puesto en el modo pesadilla, hayan revisado bien su inventario, que tengan todo lo necesario para sobrevivir al modo pesadilla, activen, muy importante, tengan habilitada esta misión The Darkness, bien, este objetivo que es el de atravesar los 3 portales y obtener la varita de fuego, y se adentran en el modo redada o modo asalto. Una vez hayan completado todos los portales y obtengan la varita, ya tengan la varita en sus manos, es muy importante que no abandonen la partida, no vuelvan directamente desde el último portal hacia la sala de Hellraith, bien, deben terminar por completo todo el modo asalto, es decir, recoger las 3 piedras de Clavis, ponerlas en la arena, derrotar al Minotauro y salir por el portal, bien. Una vez que les salga en pantalla, digamos, las estadísticas, ahí finalizó todo. Lo único que les queda por hacer es ir a su cofre, que sería el equivalente al alijo de Harran, y como verán, ya está disponible la varita de fuego. Como dato curioso y muy importante, porque sé que muchos usuarios se lo van a preguntar, ¿es necesario conservar las 3 vidas? No, gente, pueden morir, no hay ningún problema, siempre y cuando completen de un solo tirón, de una sola pasada, es decir, pueden conservarse, pueden quedar con una sola vida, lógicamente, pero terminen el modo asalto, es decir, asegúrense de completar los 3 portales, agarrar la varita y terminar el modo asalto. Luego de eso, como verán, yo directamente pueden elegir si ir a la torre de los Rescoldos en Ciudad Vieja o la de Brecken en Barrios Bajos, yo me voy a Barrios Bajos, y como verán, me dirijo directamente al alijo. Y en el alijo, ya está disponible la varita de fuego para utilizarla en Harran. Como verán, el efecto no es el mismo que en Hell Raid, más bien parece cuando la lanzamos, digamos, cuando lanzamos ese hechizo, más parece al estilo de la mano derecha de Globa, tiene ese error ahí, ese efecto. Aunque eso no afecta en nada al daño que provoca. Eso sí, la única contra que le encontré a esto es que atrae a Víricos, porque el juego lo simula como si fuese una explosión directamente o un disparo, ¿bien? Pero después de eso, nada más, y la verdad está muy interesante, está muy bueno, y para poder dárselas de hechicero de Harran, está bastante bien. La buena noticia al final de todo esto es que, una vez desbloqueado este glitch, o sea, conseguido esto en el modo pesadilla, funciona para cualquier modo de dificultad. Es decir, si ustedes quieren repetir el asalto, completar los tres portales, todo en modo historia, pueden hacerlo tranquilamente. Y para concluir, no intenten vender la varita a ningún mercader, porque no se puede comercializar con este objeto. Como verán, no aparece en mi inventario para venderlo. Así que nada, gente, espero les haya gustado, les haya servido. Disfrútenlo, que es lo más importante. Pueden apoyarme con un like, una suscripción, un buen comentario. Ya saben, los que ya hayan podido hacerlo, lo hayan conseguido, por favor, confirmenlo en los comentarios. Por mi parte, voy a estar al tanto, a ver si puedo descubrir otros secretos, otros bugs, glitches o trucos que le puedan servir a la comunidad. Y eso sería todo por mi parte. Espero tengan un excelente día, tarde o noche. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buenas noches.